¡Hola! Es Yolanda del canal All Crafts Channel. En este tutorial vamos a aprender a hacer este patrón. Voy a hacer una muestra aquí que se puede usar este patrón. No sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama Ripple Stitch. Este estamos usando varetas en la parte de atrás de la cadena solamente. Y es un patrón que repite, o sea que este es el patrón y de aquí repite. Aquí estoy haciendo dos, aquí repitiendo el patrón dos veces para mostrarle cómo se hace el trabajo de las orillas. Porque si nomás hago aquí no van a saber cómo es la orilla. Así que esta misma puntada se puede usar para desde cobijitas o mantitas de bebé hasta cobijas de tamaño grande matrimonial. Una cama de king size o más grande. También se puede usar para bufandas, para chal, lo que usted guste. Cuando hacen dos así de este tamaño de 34 cadenas para montar, para empezar se puede hacer una bufanda muy bonita. Se puede hacer en colores sólidos o puede cambiar color como a usted le guste. Aquí les voy a dar las matemáticas o la cuenta de cómo contar para saber cuántas cadenas montar dependiendo del tamaño de colcha o de bufada lo que esté haciendo. De chal, de lo que está haciendo. También les quería dejar saber que este sábado y domingo, que es el enero 12, perdón, enero 11 y 12 del 2004, voy a estar en Anaheim, California, en el centro de convención, ahí es el Convention Center, que está ubicado cruzando la calle de Disneylandia. Ahí va a ser, voy a estar para un show que es de manualidades. No está abierto al público, pero hay personas que tienen negocios que van allí y presentan los nuevos productos que van a traer al mercado. Y si va a estar allí atendiendo y me vea y voy a andar viendo todo lo que tienen de demostración, por favor me saluda y me gustaría conocerlos. Si no va a estar allí atendiendo, pero si vive en el área de cerca allí de Anaheim, California, el domingo después de las 4, ya me voy a terminar con lo que tengo el compromiso allí. Tal vez quisiera pasar al centro de convención de Anaheim, allí enfrente de Disneylandia. Me gustaría conocerlos, saludarlos y poder platicar un poquito. Y si hay bastantes personas que quisieran conocernos, tal vez podemos ir a un restaurante o un parque allí cerca de esa ubicación. Hay bastantes restaurantes allí y me gustaría mucho, me daría mucho gusto conocerlos a todos. Ojalá les guste este tutorial y lo encuentren útil. Así que vamos a comenzar la fiesta y aprender a hacer esta puntada. Hola amigos y amigas, es Yolanda. Y antes de empezar, la muestra que les estoy haciendo para esta cobijita, también se puede hacer en bufanda o chal o cobija, lo que usted quiera, mantita. Yo estoy usando, se puede usar cualquier tipo de estambre y de peso y el gancho que usted quiera, no más que esté apropiado el gancho para lo grueso que esté su estambre. Aquí yo estoy usando un gancho J, que es el número 10, es 6.0 milímetros. Y aquí, el patrón que se repite aquí, o sea, si comenzamos aquí, va a tener que hacer unas matemáticas aquí para saber cuántas cadenas tiene que montar. Dependiendo del tamaño de la colchita o bufanda o lo que quiera hacer de su proyecto. Entonces aquí, el patrón, o sea, de aquí, de la primera puntita, porque estos son como triángulos que están vuelta, ¿verdad? Para arriba y para abajo, como miró en la muestra de que comenzó el video. Entonces aquí, para el primer, del primer punto al último punto, de aquí, subiendo y bajando aquí, son 15 cadenas. Pero, como necesitemos repetir para seguir nuestro patróncito, necesitamos añadir dos cadenas más. Así que el total del patrón que repite son 17 cadenas. Ya llegando aquí al final, a la última ya nomás son 15 más las tres para subir, ¿ok? Pero aquí, entonces, para cada, para cada patróncito que repita va a necesitar 17, montar 17 cadenas. Así que así, si mido que voy a, si quiero que me quede mi mantita de 35 pulgadas, porque casi siempre las hago los de bebé así. Sé que aquí son 5 pulgadas, aquí te repite, necesito repetir estas 17 cadenas, el grupo va a ser 7 veces, porque 7 por 5 son 35. Entonces, sabiendo que aquí en mis primeras 5 pulgadas, tengo 17 cadenas para mi, para mi repite, ¿verdad? Para mi patrón, entonces, 17 por 7, voy a necesitar montar 119 cadenas para comenzar mi mantita, mi cobijita, para que me quede de aproximadamente 35 pulgadas de ancho, o sea, como 89 centímetros de ancho. Entonces, usted así va a medir cuánto, si va a ser, si hace una estambre más chico y un gancho más chico, obviamente va a quedar más encogido. Entonces, a lo mejor usted, en vez de ser 5 pulgadas, tal vez solo tenga 4 o 3 y medio, usted va a contar esos y saber cuántos tiene que hacer para su, para su total, ¿ok? Entonces, aquí nomás voy a hacer una muestrita de dos patroncitos, el repite de aquí, y el primer repite para que sepan cómo trabajar las orillas, y así usted lo trabaja las cadenas que necesita, nomás haciendo sus matemáticas para que sepa cuántas cadenas montar. Hola, aquí para empezar voy a usar mi gancho J, que es el número 10, 6.0 milímetros, y una lana de peso mediano. Estoy usando este color rosita para empezar. Para empezar, nomás voy a hacer la muestra con dos, repitiendo el patrón dos veces. Entonces, aquí el patrón es 17 cadenas más las 15 para repetir, pero como voy a hacer, digo, más las 15 al último, pero voy a subir, voy a trabajar en vareta, así que voy a necesitar subir las dos cadenitas más extras, así que van a ser 34 para empezar. Usted va a hacer el número que necesite para su proyecto, así que voy a comenzar con las 34 cadenitas, y luego regreso para mostrarles cómo trabajar el patrón. Ok, aquí ya terminé las 34 cadenas, porque nomás voy a hacer dos repites del patrón, así que 17 y 17 son los 34 que necesito para hacer esta muestrita. Entonces, aquí esto no se cuenta como cadenita, nomás es la lupa de estambre que está sobre el gancho. Así que aquí vamos a empezar, voy a trabajar en varetas, o sea, una gente les dice punto alto, no sé cómo se los llame. Entonces, aquí en la tercera, vamos a dejar tres cadenitas sin trabajar. Así que aquí, uno, dos y tres, al cuarto comienzamos a hacer nuestras varetas. Entonces, aquí ya para hacer la vareta o el punto alto, no sé cómo se lo llame, damos una lazada, o sea, que le damos vuelta a la estambre, al gancho, entramos aquí a la cuarta cadena, cadenita, y jala y van a tener tres lupitas en el gancho, uno, dos, tres, jala por las primeras dos y otra vez por las últimas dos. Entonces, ya termina la vareta. Entonces, estas tres cadenitas cuentan como el primer punto, la primera vareta, y queremos tener un total de ocho. Entonces, aquí es uno, dos, entonces aquí voy a hacer seis más, una vareta en cada cadena. Entonces, aquí vamos a seguir con una lazada a la tercera, o sea, que esta ya cuenta como si fuera tres. Así que es una, dos, tres, hasta llegar al ocho. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ok, aquí una, tengo una pestañita, déjala quito. Y ocho. Para hacer los piquitos arriba, entonces aquí voy a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces aquí ya voy a hacer dos cadenitas, una, dos, y otra vez voy a trabajar ocho varetas en cada cadenita bajando, solo que voy a comenzar mi primer vareta en el mismo punto donde hice la última, aquí. Así que doy lazada, entro en la misma cadenita para hacer mi primera vareta. Una, una, y así ya no más van a seguir, ok, déjame ver esto. Una en cada, siguiendo siete más dos. Dejame ver esto, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora quiero hacer un piquito, pero para la parte de abajo en vez de arriba. Aquí está el piquito para arriba. Ahora voy a hacer el piquito aquí. Aquí para hacer de arriba monta dos cadenitas. Y aquí voy a dejar sin trabajar dos cadenas, una, dos. En la tercera es donde voy a meter mi siguiente punto. Así que aquí en la tercera comenzamos nuestras ocho varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho. Entonces aquí, otra vez, vamos a hacer lo mismo que aquí. Dos cadenitas, uno, dos, y comienzo mis siete varetas en el mismo punto. Ocho varetas en el mismo punto aquí. Uno, dos. Y si estuviera haciendo una tira bien larga, se repite lo mismo. Tres. Hasta llegar a sus orillas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. La última cadenita. Ok. Entonces aquí ya es la muestrita que le estoy haciendo con los dos piquitos. Haciendo una muestrita, una, este con dos patroncitos aquí, con dos repites del patrón. Sale una bufanda muy bonita. También la puede hacer porque es bastante ancha para bufanda. Si la quiere hacer más ancha, también la puede hacer. Y si quiere hacerla toda de un color, entonces para subir a la siguiente hilera, vamos a subir con tres cadenitas y vamos a comenzar a trabajar aquí la segunda hilera. La segunda hilera se repite, básicamente se va a repetir esto, lo primero que hizo aquí, en todas las hileras. Si quiere trabajar en el color sólido, entonces ya nomás sube sus cadenitas. Si quiere cambiar, puede cambiar el color cada hilera o si quiere cada tres, cuatro, cinco hileras, usted como les guste a usted. Si tiene muchos estambritos que hacen juego su color y quiere cambiar, hacer más cambios, como si fuera arco iris, pues lo puede cambiar más seguido. Si va a cambiar color cada hilera, aquí como les voy a mostrar en la muestra, que les muestro en el principio, entonces antes de trabajar su último punto va a cambiar su color. Entonces aquí da su lazada, entra a la última cadena, jala su estambre, jala por las primeras dos lupitas y aquí antes de jalar por las últimas dos es cuando cambia color. Entonces aquí ya cambiaría el color al blanco y ya lo jala. Entonces aquí ya es cuando puede usted amarrar y hacer su color de cambio. Aquí ya cortaría el color rosita o el color que está usando y aquí entonces ya junta el color blanco y la cola de lo que sobró del color rosa y aquí esto ya lo voy a esconder aquí entre mi trabajo. Entonces ya puedo subir a la segunda hilera. Aquí regreso y les muestro cómo hacer la segunda hilera que es lo mismo que la primera. Aquí como pueden ver ya cambié el estambre, corté, lo amarré aquí y corté la otra tirita. Esta colita se esconde entre el trabajo cuando termine su trabajo. Entonces aquí yo voy a estar trabajando solo en la parte de atrás de la cadena para que tenga ese diseño. O sea que si no quiere que tenga esas como tiritas aquí que sale o que esté más plano pueden trabajar por toda la cadena. Así que para subir para la siguiente hilera va a repetir la hilera número dos los números de veces que necesite para lo alto de su cobija o el proyecto que está haciendo. Así que sube aquí uno, dos y tres va a darle vuelta a su trabajo. Voy a trabajar una disminución sobre las primeras dos cadenas pero solo por la parte de atrás. Si puede ver aquí la cadenita tiene una grupita de enfrente y otra de atrás. Solo vamos a trabajar por la parte de atrás. Normalmente trabajaremos por las dos y se miraría aquí las dos puntos. Pero para aquí para que deje la textura como que es un alto aquí nomás vamos a trabajar aquí atrás. Voy a hacer la disminución primero sin esconder la cola para que pueda ver en donde estoy trabajando. Entonces aquí voy a dar lazada, entro aquí la segunda, el punto solo de atrás, jalo mi trabajo y jalo solo por las primeras dos dejando estas dos aquí. Hago otra vez lazada en el siguiente punto, jalo, voy a jalar por las tres primeras lupitas. Quedan dos y ahora jalo por las últimas dos para hacer la disminución. Ahora convertí estos dos puntos aquí arriba en solo un punto. Entonces aquí voy a hacerlo otra vez escondiendo la colita para que mira como ya vio como se hace. Si no entendió por favor otra vez puede parar el video y otra vez volver a verlo. Entonces aquí voy a esconder estas colitas aquí atrás entre mi trabajo. Los meto para atrás para no tener que coserlo. Entonces aquí voy a dar lazada. Entrando otra vez en ese segundo punto, parte de atrás solamente, agarro el estambre, escondiendo aquí esta colita, jalo por las primeras dos. Dejo estas dos aquí, vuelvo a dar lazada, entro en el segundo punto otra vez. Aquí, escondiéndoles el hilo, aquí nomás por las primeras tres, y luego la segunda. Y aquí ya hice la disminución escondiendo esas colitas. Entonces aquí voy a seguir en lo siguiente, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Voy a hacer una vareta en cada uno, uno, dos, aquí está escondiendo esta colita, tres, cuatro, cinco. Queremos tener ocho puntos, pero aquí como queremos trabajar nuestro último punto en esta parte del medio, por eso se hace también la disminución y porque queremos que la orilla quede derecha. Si no la hacemos derecha, entonces se mira como que no sale bien. Entonces aquí va contando las tres cadenas, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora el ocho, el último aquí, la vareta número ocho, va a estar en esta cadenita, la parte de atrás. Acuérdate que aquí hicimos dos cadenitas para subir, entonces aquí da lazada, entra aquí, ya es el número ocho. Así que son ocho varetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta disminución causó que tuviéramos aquí ocho. Ahora aquí en el piquito va a montar dos cadenas, una, dos, y ahora va a comenzar ocho varetas en cada punto, empezando aquí en esta cadenita, la de atrás, que está aquí en medio. Una, zona, la lupita de atrás, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ok. Y ahora aquí, como acá abajo dejamos dos sin trabajar, vamos a hacer lo mismo porque estamos repitiendo aquí. Y mire, ya puede ver cómo tiene así como la textura que no queda plano, pero así como la... Entonces aquí dejamos sin trabajar estas dos, una, dos, y en la tercera va a ser el primer punto. Aquí entramos uno y hacemos las ocho varetas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y la ocho en la primera cadenita aquí, ocho. Ups, aquí. Ahora aquí, para subir otra vez, dos cadenitas, una, dos, y ahora nuestro primer punto de los ocho va a estar aquí, pero aquí vamos a hacer una disminución. Así que quiero que haga cinco varetas en los siguientes cinco puntitos. Entonces aquí el primero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ay, perdón, seis, seis varetas, no cinco, cinco, y seis. Ahora aquí, en los siguientes dos puntos, uno, dos, vamos a hacer una disminución, como hicimos aquí. Recuerde que las disminuciones solo son en el principio, y en el principio, y en la parte primero y la última, estos puntitos, ¿ok? Así que aquí ya tenemos seis, así que voy a hacer sobre estas dos nuestra disminución. Doy la asada, entro aquí, jalo por las primeras dos, dejando estas dos aquí, de la asada otra vez, entra al segundo punto, va a tener estas cuatro, jala por las primeras dos, y luego las últimas dos. Entonces ya aquí van a ser siete puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ahora la última, su última vareta va a ser sobre la tercera cadenita, pero solo por la lupita de atrás. Así que de la asada entra aquí por la lupita de atrás, jala y hace su vareta. Y así va a ser el patrón. Ahora, para seguir, solo va a necesitar repetir la hilera dos por el número de hileras necesarias para que esté lo alto de su trabajo. Recuerde que para lo ancho hace su matemática para saber cuántas cadenitas necesita montar. Aquí como nomás son dos repetir, aquí el primer patrón y el segundo, pues claro, nomás puse repitiendo diecisiete más dos, sumando el diecisiete más dos, entonces ya son treinta y cuatro cadenitas. Usted va a ser diferente. Aquí, este con treinta y cuatro queda una bufanda muy buen tamaño si está usando su peso mediano o sus ganchos más grandes. Así que aquí, solo para subir, repita lo mismo que hicimos en el número dos. Si está cambiando de color, recuerde que va a cambiar su color. Aquí, en el último punto, antes de jalar, cuando entre aquí, a su último punto, entra aquí, jala por las primeras dos. Antes de terminar la vareta, las segundas dos, entonces, donde va a cambiar su estambre, como lo hicimos aquí abajo, es lo mismo. Nomás que aquí, cambiamos. Entonces, usted puede determinar qué tan alto, qué tan ancho, lo grueso, lo pesado del estambre. Usted nomás haga sus cuentas, mira su pedacito, y así ya sabe cuánto va a necesitar. Por eso yo hago como dos. Comienzo con 34 cadenas para saber hacer dos. Uno, dos, repitir el patrón dos veces, y así puedo medir bien. Mido el primero y lo mido el segundo para seguir con, mira aquí, aquí son cinco. De aquí, de aquí también son cinco. Así para saber cuántas cadenas voy a necesitar. Voy a hacer varias hileras, y aquí llego, repito, regreso para enseñarles cómo quedó. Aquí, como pueden ver, ya añadí varias hileras más. Aquí cambié el color después de cada dos hileras. Y aquí, trabajando en la lupita, la parte de atrás de la cadena, forma esta textura. Así se puede ver. No sé si aquí no se mire tanto cuando esté plano, pero aquí si la levanta puede ver, del lado que está haciendo esta textura. O sea, ese es el revés, y también se puede ver allí, mire. Y el lado derecho, pero así, eso es lo que forma cuando trabaja en lupita de atrás. Si no le gusta eso, quiere que esté plano, pues entonces nomás trabaja a través de toda la cadena. Ojalá que les haya gustado este video. Les quería decir, dejar saber que este fin de semana, el sábado y el domingo, voy a estar en Anaheim, California, en los Estados Unidos, en una convención de la Asociación de Pasatiempos y Manualidades que se llama CHA. Van a estar allí reunidos en el centro de convención, el Convention Center de Anaheim, allí cruzando la calle de Disneylandia. Tal vez si tenga tiempo, o si va a atender, allí me pueda saludar si me ve. El domingo, después de las 4, ya voy a terminar allí. Si vive en el área y quisiera conocernos, pues pase allí enfrente del Convention Center de Anaheim para saludarnos y poder conocer a las personas que son suscribidoras. Gracias por su apoyo, por favor. De un dedo arriba. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Compartan mis videos con sus amigos y sus amistades a través de las redes sociales. Que pase un buen día. Y recuerde siempre que Dios le ama.